Para que tomemos dimensión de la farsa y de la mentira que es la lucha contra el narcotráfico de Macri, la unidad de información financiera, la UIF, la que investiga el lavado de dinero, archivó sistemáticamente investigaciones contra los bancos, entre ellas, por ejemplo, contra el HSBC, que le lavaba la plata a mi sangre. La UIF tiene un consejo asesor y hay un presidente, que es Mariano Federici, y el consejo asesor le recomienda cosas al presidente. Bueno, le recomendó sancionar la leche de bici porque era evidente que estaba lavando plata del narcotráfico de mi sangre. ¿Qué hizo Mariano Federici? Archivó las sanciones, no sancionó al banco o a los bancos. Sí debemos decir que el gobierno Macri...